Así que quieres emular una Wii perfectamente en tu computadora Pero no solamente eso, sino así como lo estás viendo, con mejores gráficos Bienvenido, yo soy Elruendo y regresamos a los videos ¡Qué buena intro! Para empezar, como ven, ya no estamos en mi antiguo set de siempre Sigo siendo el mismo, sí, pero pues ya Estamos en otro set, gracias a ustedes por el apoyo y por todo A los que han apoyado este proyecto, vamos avanzando, se los prometí y aquí está Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un tutorial muy especial Para la gente que tal vez no tiene consola, pero tiene una PC Gamer por ahí Y quiere jugar estos juegos, voy a dar los tutoriales básicos Para poder conseguir gratuitamente todo esto Para tus streams, para cosas, como configurar el emulador Como configurar la pantalla, todo, todo lo que tienes que saber acerca de esto Vamos a empezar Primero, en nuestra computadora tenemos que hacer este emulador Por el emulador Dolphin, que es donde tú puedes jugar todos estos juegos Tanto de Gamecube como igual de Wii O sea, emula los dos perfectamente Y es compatible con controles, con adaptadores Hasta con control de Wii, todo se puede hacer Te voy a enseñar cómo hacerlo perfectamente Ok, primero vamos a descargarlo La última versión, es perfecto, es chido Tiene que tener una buena computadora para esto Una PC Gamer, lo descargamos Vamos a descargar aquí, por ejemplo, la versión de aquí estamos en Windows Que es lo mejor, más compatible Windows por X34, porque esperamos que tu compu sea de este 4 bits Descargamos Y aquí justamente le damos aquí en guardar Y nos va a dar este WinRar Necesitamos WinRar también Vamos a darle aquí, clic derecho En extraer en Dolphin Aquí como se da el nombre de la carpeta Vamos a extraer todo totalmente Esperamos un momento, depende de cuánto es el porto de computadora Vamos a esperar Listo, ya que está aquí Simplemente vamos a darle aquí en Dolphin Y que nos dé una carpeta igual Y aquí está todo Simplemente entran aquí A la aplicación de Dolphin Si quieren hacer un acceso directo en su computadora Le dan aquí Y escritorio Pero pues ya lo tenemos No sé por qué lo tengo Vamos aquí en Dolphin Y nos va a iniciar esta pantalla Como pueden ver Yo ya tengo juegos Tengo todos mis juegos aquí Actualizados con carpeta Pero para eso vamos a hacerlo por partes Ya que es instalado Y donde conseguir los juegos Primero, antes que nada hay que contar eso Como ustedes saben Yo tengo un canal de Telegram Bueno, tengo dos Uno de juegos de Wii En WBFS Y otro de Gamecube En el formato ISO Estos dos los voy a dejar A los suscriptores Simplemente a los que se suscriban Aquí en el primer comentario Ok Acceso directo al Telegram De Wii y Gamecube A ambos Ok Simplemente aquí están Aquí Dense aquí Aquí están Descárguenlo Si quieren por partes Hay un juego por partes Hay un video que lo explica aquí Si quieren jugar en la Wii también Hay un video que lo explica a ti Aquí se explica por su nombre del canal Entonces es fácil Ya que tengan ambos rooms y todo Los ponen en carpetas Como tiene que ser Donde quieran ponerlo Lo guardan Y vamos a buscarlos Por ejemplo en mi caso Voy a hacer lo siguiente Primero, antes que nada Le damos aquí en abrir Yo aquí tengo Todos mis juegos Si nomás creaste uno Por ejemplo uno Le das aquí Y lo puedes abrir Y lo puedes abrir Por ejemplo Pero en caso Aquí yo tengo varios Cerramos esto En configuración Vamos a empezar con las configuraciones Y ojo atento aquí Puedes poner pausa el video aquí Para ver las configuraciones Que yo tengo En este caso del general Entonces ya en versión normal 100% Ojo la región NTSU Que es la más fácil de conseguir El interfaz Pues yo lo puse así Lo puse en este color Porque me gusta Todo lo demás Vean Lo pongan en pausa En audio Configurado de este modo Y las rutas Aquí es donde vamos a añadir Aquí ya tengo varios juegos Ok Aquí ya tengo dos carpetas Le damos aquí en añadir Buscamos por ahí Donde tengas tú La carpeta de juegos En este caso Las tengo de este lado Aquí las tengo En mi disco duro Aquí por ejemplo Los de juegos de Gamecube En games Igual que en el Wii Aquí ya saben Cómo se usa el Wii Saben cómo Todo el truco que hacemos Aquí puse una La selecciono Selecciono la carpeta DuroFS También igual Como en mi disco duro del Wii Aquí de hecho Es mi disco duro del Wii Así que por eso No tengo problemas Ambos seleccioné Y aquí ya los tengo todos Entonces lo voy a añadir Y ya está Por eso déjenlo como está No muevan nada Ok Y sobre todo aquí En buscar en subcarpetas También déjanlo así Todo bien Así como está En Gamecube Ojo Déjenlo así tal cual Como está También Igual Con la Wii está instalada Ahora ya está listo Y además el sistema Ingrés Aquí en español Pues español X No importa nada Aquí en Wii Yo lo tengo así Ok Yo lo tengo de esta manera 16.9 Y además el sistema Ingrés Lo voy a poner en español Porque nos gusta Más que hay Recuerdos español Sonido estéreo Todo el mundo está perfectamente Como tiene que estar No hay problema Y avanzado Pues aquí esto Deja notar Cualo eje Sí Recomendado Todo listo Vean como está Ponle pausa No hay falla Ok Ya con eso pueden entrar A cualquier juego Pero como vamos a jugarlo Hay tres opciones Teclado Mando Control de Wii Si tienes Bluetooth En tu computadora O laptop Onde lo estés viendo Y es así También hasta Autos de Gamecube Que se los voy a enseñar Ok Tenemos tres opciones Tenemos un control Cualquiera USB En este caso Uno de Xbox 360 No hay problema Se puede jugar Cualquiera que tenga entrada USB o igual Si es Bluetooth También se puede En este caso Yo haré este El segundo Que es un poquito más difícil Pero para los conocedores Sí El famoso adaptador Para el smashito De Wii U Y Switch Con entradas USB También se puede Por si quieres jugar Con el control original De Gamecube También se puede Y la tercera Sí Con el control de Wii Si tú tienes Bluetooth Y si no tienes uno Un adaptador De Bluetooth El que sea También se puede Si tu compu no tiene Bluetooth Compate este Y se puede jugar Vamos por partes Ok Vamos primero Con este Ellos son para Gamecube Ok Vamos con los de Gamecube Que es mucho que nos interesa Como pueden ver Hay algunos juegos De Gamecube Ahí veo algunos Vamos a entrar Este control primero A nuestra computadora Para que lo detecte Automáticamente No hay problema de eso Ya está Ya lo está reconociendo Aquí pueden ver Ya lo reconoció La computadora Ya tenemos aquí Un joystick Ya lo había conectado yo antes Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo Aquí en mandos Vamos a empezar Con el primero Puerto número 1 Mando de juego estándar Ok Ese es muy importante En el número 1 Vamos a configurar aquí Aquí pueden ver Que hay Aquí no detectó Automáticamente El control 360 Se ve ahí En chilun zoom Ahí hay chilun zoom Ahí se ve Míralo Aquí está En el 0 Ok Pues rápido Los botones Como quieran Confíbarlo Botón A Pues el botón A Tienen que coger cada botón Botón Z Va a ser muy difícil Será RB Izquierda Derecha Esto ya se ven Que lo pueden mover Se está moviendo Esto ya está Automáticamente ya configurado Entonces ya con eso configurado Ya podemos entrar a un juego Ok Pero tú vamos por partes Ok Ahora vamos con el siguiente En el autor de cubo Vamos a ocupar Un control de Gamecube Obviamente Y conectar Es que no me acuerdo muy bien El que agarre primero Yo creo que es el gris O el negro A veces son dos A veces uno Uno Lo ponemos ahí En PC Ok Algunos tienen evolución de PC Algunos no Pues comprado ahí Como escucharon Ya lo detectó Vamos a configurar Este rollo Aquí está configurando El control En un segundo Ok Aquí tenemos el control De Gamecube Listo Veanlo El original El original No hay problema Aquí está original Vamos a enchufarlo Al puerto número uno De el Gamecube Igual como es en tu En tu Wii U O ya sea en tu Switch No hay problema Ya está conectado Y ahora vamos a lo mismo A mandos Sin ningún problema Aquí lo ponemos otra vez En mandos Y configurar Ah no es cierto Primero aquí Perdón Primero aquí Adoptador de Wii Para Aquí está Adoptador de Gamecube Para Wii U Ok Figuamos Puede que nos agarre Puede que no O ya de plano Mando estándar Hay dos versiones Lo podemos buscar Y aquí está Aquí está Si no detecta la primera Aquí está Vamos a ver Botón A Ese esté listo Botón B Lo confirmamos igual Los muevo Eh 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 Ahí está todo bien Ok Ya está todo configurado Listo Igual lo guardamos Y ya tiene que estar Y por último Vamos a el de Wii Ok Ok Para con el de Wii Esto va a ser un poquito más difícil Pero va a ser fácil Para algunos Ok Primero lo primero aquí En el panel de control De nuestra computadora Para el de Wii Va a ser una manera muy especial Ok Necesitamos el actor de Bluetooth Y vamos a configuración Ok Aquí en configuración Donde ustedes conocen Aquí en Windows 10 Creo que todos Tenemos Windows 10 Entonces Vamos aquí en Prendemos primero el Bluetooth Y le damos aquí En agregar un dispositivo Aquí le damos aquí en Bluetooth Y en lo que lo busca Vamos a Igual que siempre El botón de aquí atrás Vamos A hacer que escaneé Y ahí nos tiene que agarrar Directamente El control De Wii Tiene que aparecer como Nintendo R, B, N, T Depende de su control El mío ya agarró Conectado Aquí ya está Veanlo El mío ya se conectó automáticamente Y así de fácil Como si fuera un Bluetooth Es un Bluetooth normal Así es que no hay problema Ya que esté conectado aquí Bueno vamos otra vez A mandos Pero esta vez vamos aquí Abajo Aquí en Emular el actor Bluetooth de la Wii Vamos a darle aquí En Mando de Wii real Emulado Como si quieran Ahí computadora O algo Lo que tengan Pero aquí es el real Entonces aquí simplemente No más vamos a darle ahí Y ya está Ya tiene que estar este problema Ahora sí Vamos a lo que nos ruge Los gráficos Bueno Primero para ustedes Ok Aquí vamos a hacer lo siguiente En mi caso yo tengo Una pantalla Esta grande Pero vamos aquí En forzar El 169 Aquí pueden jugar el motor Direct 11 Y el adaptador Aquí busquen su gráfica Si tienen gráfica En mi caso es una AMD Radeon La ponemos aquí Y es todo Mejoras La dejamos como sea Automática Aquí O lo que quieran poner Si quieren que sea más grande Pues ya aquí 1280 x 56 Depende como quieran Su de este Yo le pongo automática Para que no haya problemas Ok Los temporales Déjenlo como está Vamos a ver como está El problema Y cerramos Ahora sí Vamos a jugar En este caso Rápidamente Nada más poquito Entramos A cuál será Al New Super Mario En mi caso Entró de esta manera Pero voy a ver La pantalla más grande Para que lo puedan ver Con el control original Y ahí lo van a estar viendo Presiona 2 para continuar Ahí está Sin más ni menos Todo se puede hacer Completamente igual HD Sin ningún problema Ya está No hay ningún problema De nada Y así de fácil Así de sencillo Y sin más Así es como pueden emular Una Wii Perfectamente En la computadora Con sus controles Originales Y de todo Tal vez canales No lo sabemos aún Aún no hemos probado Esa parte Pero juegos Ya tienen todo Sin nada más que decir Eso es todo Por el video De hoy amigos Apóyenme Recuerden que este canal No monetiza nada Lamentablemente Pero si quieren apoyar En la parte de abajo Dejo mi sponsor Que tiene también Como pueden ver en pantalla Ya el paquete de Wii Tengan todo Por un precio bonito Barato Y chido Todo lo que han visto En mis videos Ahí Para apoyar O si quieren conseguir Algún paquete Se los dejo baratito Ok Un dólar Apoyas a mi Y seré mejor Que nunca Eso es todo Dudas Preguntas En la caja de comentarios Se vienen más videos Obviamente Y ya está Vale Nos vemos la próxima Y adiós Bye 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 bye